Tesla proyecta invertir 10 mil millones de dólares en México. La industria de vehículos eléctricos ha generado una avalancha de anuncios de inversión en los últimos meses, pero quizá el más relevante es la llegada de Tesla a territorio nacional. A continuación, te cuento sobre el ambicioso proyecto que la empresa estadounidense quiere realizar en nuestro país. La empresa de autos eléctricos Tesla, propiedad de multimillonario Elon Musk, planea expandirse a México con la construcción de una nueva planta de producción. La idea de la empresa automotriz es que en esta planta se fabriquen componentes para vehículos y a medida que se consolide la operación, avanzar hacia la producción completa de un nuevo modelo más asequible y eficiente. Así, si el proyecto se concreta, México se convertiría en el hogar de la sexta gigafábrica de la compañía estadounidense, uniéndose a las ubicadas en California, Nevada, Nueva York, Shanghai y Berlín. Las primeras señales de la llegada de Tesla a México se dieron en octubre del año pasado, cuando Elon Musk visitó nuestro país y se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El encuentro tuvo como objetivo discutir la posibilidad de instalar una planta en el municipio de Santa Catarina, el cual se localiza a pocos minutos de Monterrey. Es importante destacar que Nuevo León comparte frontera con Texas, estado donde se encuentra otra de las megafábricas de Tesla, lo que convierte a la entidad en una ubicación atractiva para la compañía, aunque no es la única opción de multimillonario. El canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que también hay posibilidades de que la compañía de autos eléctricos decida establecerse en Hidalgo, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De ser así, expertos proyectan que el empresario podría establecer su fábrica en el parque industrial Temex Park, un complejo que se encuentra en la confluencia de las vías de tren utilizadas por Kansas Southern, Ferromex y Ferrovalle, aparte de que cuenta con acceso al circuito mexiquense. Asimismo, la ubicación del Temex Park le permitiría a Tesla conectar con mar y tierra, pues aparte de estar cerca del núcleo económico del país, estaría próximo a los puertos más importantes de México y su cercanía con el aeropuerto facilitaría la exportación de sus autos vía aérea sin la necesidad de transportarlos por grandes distancias terrestres. Mientras tanto, además de Nuevo León e Hidalgo, gobiernos como el de Jalisco y Guanajuato también levantaron la mano para convertirse en el futuro hogar de la compañía. No obstante, Elon Musk no ha revelado cuál será la ubicación de Tesla en México. Sea cual sea el lugar, en caso de que la empresa estadounidense se instale en territorio nacional, se estima que la inversión total, incluyendo futuras expansiones, podría alcanzar los 10 mil millones de dólares, convirtiéndose así en la fábrica más costosa que la empresa haya construido hasta el momento. Para poner esta cifra en perspectiva, Kia destinó mil millones de dólares a su fábrica en Nuevo León y la armadura alemana BMW anunció recientemente una inversión de 866 millones de dólares para su planta en San Luis Potosí, lo que quiere decir que Tesla podría invertir hasta 10 veces más en México. Finalmente, cabe señalar que la industria automotriz es fundamental para la economía de nuestro país y es que representa aproximadamente el 4% del PIB nacional y más del 20% del PIB manufacturero. ¿Tú dónde crees que Tesla decida construir su mega planta? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video. ¡Gracias!